Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo de Crea con Charo y hoy vamos a hacer unos pasteles que están buenísimos. Unos triángulos de hojaldre rellenos de nata. Aquí tengo ya todos los ingredientes preparados para hacer este delicioso pastel. Dos láminas de hojaldre porque este hojaldre es tamaño familiar. Almendras fileteadas, un huevo, nata, agua, queso crema y azúcar glas que la voy a hacer en un momento en este molinillo. Una vez sacado del envoltorio vamos a humedecer todo el hojaldre. Con esta brochita le voy dando a toda la base. A continuación con este rodillo que lo he untado un poquito con aceite vamos a estirar toda la masa. Con la otra lámina de hojaldre vamos a hacer los mismos pasos y pondremos una encima de la otra. Una vez que estén ya bien acomodadas vamos a volver a pasar el rodillo. Lo voy a partir a la mitad y luego de esas dos mitades lo voy a dividir otra vez. Me quedarán al final cuatro rectángulos y de ahí voy a sacar todos los triangulitos. Son como los bocaditos de nata lo que pasa que no están fritos. Si te está gustando este vídeo te animo a que te suscribas a mi canal. Recuerda que es gratuito. También le puedes dar a la campanita y ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales. Una vez que ya los tenemos así le vamos a dar con el huevo. Ya le hemos puesto el huevo y ahora le ponemos encima almendras. Los voy a dejar sobre el papel. Los meto en el horno en la parte central. La temperatura de 180 grados arriba y abajo y sobre unos 13 minutos. Y con esta maquinita que me la compré en el Lider hace menos de un mes y le estoy dando muchísimo provecho, pues vamos a montar la nata. La nata la tenéis que comprar como mínimo de 35% de materia grasa. Estos pasteles son para mañana porque tenemos un evento y quiero que la nata no se venga abajo. Y con un truquito que os voy a decir a continuación se mantendrá firme. Para que la nata no se venga abajo es añadirle unas cucharaditas de queso crema. Por cada 200 mililitros de nata le agregaremos 50 gramos de azúcar blanco y 2 cucharaditas de queso crema. Os recuerdo que os dejaré bien detallado todos los ingredientes en la cajita de información o descripción del vídeo. Gracias por ver mi vídeo. Espero que hagáis este pastel tan rico y tan fácil. Y como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao. 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 Chao.